Vengo desde el olvido Todos los serranos A ver si mando penas Cargando, mareando A ver si mando penas Cargando, mareando Me anda faltando plata Chicha y coraje Y un empujón del día 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 El mar, con mi guarito, tu pañuelito blanco, busca consuelo. Mi corazón no sigue, me vuelo en vuelo, mi corazón no sigue, me vuelo en vuelo, cantaba la carpero, la chichela, el barca, me encontró el alma del río, los caballos salvados, perrena la luna, el galope tan finito. Mi corazón no sigue, me vuelo en vuelo, mi corazón no sigue, me vuelo en vuelo, mi corazón no sigue, me vuelo en vuelo, mi corazón no sigue, me vuelo en vuelo,